Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Viví la noche del turismo en la ciudad. Buenos Aires siempre te espera. Turismo, Buenos Aires. Noticias en HD, edición central. Toda la información local, regional, nacional e internacional. Con nuestros corresponsales, en distintos lugares del país y del mundo. Toda la actualidad del día, con el mejor staff del periodismo local y regional. Muy buenas noches, ¿cómo están? Mitad de semana, miércoles, y ya estamos listos para darle continuidad a Fuera Agenda, para darle continuidad a esta noche, que se presta para quedarse del otro lado, disfrutando de Noticias en HD. Renata, los rodillas, ¿cómo estás, Renata? ¿Bien? Buenas noches, Ema, para vos, para cada uno de ustedes que están acompañándonos del otro lado. Y como siempre, especialmente a Manu, que está detrás de cámara. Exactamente. Está siendo como camarógrafo y también un poco ahí haciendo funcionar sus músculos faciales. También, hace todo un poco. Claro, y obviamente también a Eli Prieto, que sigue allí en los controles, con la conducción y el manejo, precisamente, de Fede. Desde ya le mandamos el saludo a Abel, que recién terminó con Fuera de Agenda, a los compañeros del deporte que siguen ahí, charlando y programando cuestiones. Y un miércoles 19, es verdad, mitad de semana, previo al Día del Amigo, ¿qué se puede venir todo ese debate? El amigo es el que está siempre en las buenas, en las malas, más allá del día, lo comercial, etcétera, etcétera. Bienvenido, quizás sea en cierto sentido, si genera cierto movimiento también esta fecha particular en los comercios de la ciudad de Venado Tuerto, bienvenido sea esto. Y bienvenido sea que lo celebres, lo comiences, lo festejes, lo continues, como deseas, como lo elegís. Bien marcabas y también así los funcionarios de los diferentes, los integrantes y representantes del Centro Comercial Industrial, que plantean la Semana de la Amistad con muchísimos comercios gastronómicos, restaurantes, bares adheridos con distintas propuestas, y que en el día de hoy ya comienzan a desarrollarse algunas propuestas fuera de lo común para darle la recibida al Día del Amigo y ni hablar lo que será mañana. La verdad que sí, reina, y hay que ver si va a acompañar la cuestión climática, ¿no es cierto? Sí, que obviamente nos afecta en la garganta todo. Usted se me compuso, porque esto está en vivo, obviamente. ¿Está mejor? Estamos mejor. Bueno, entonces lo dejo con el tiempo y ya venimos. Al menos vamos a ver la introducción de la temperatura actual en la ciudad de Venado Tuerto, 5 grados, 4 décimas, la sensación térmica 3 grados, 3 décimas, el cielo ligeramente nublado. Para el día de mañana, jueves, bueno, viento del norte tendremos durante todo el día el incremento, poco a poco las temperaturas también van a comenzar a darse, mínima de 4, máxima de 18 para el día jueves. El día viernes, incremento de la temperatura todavía con viento del norte, podremos ver claramente así una mínima de 10, una máxima de 23. Sobre el cierre también de noticias en H de Edición Central, vamos a informar lo que va a suceder el día sábado. Observemos el día sábado las temperaturas con viento del norte, un poquito de viento en ráspagas más intensas, pero 16 de mínimas, máxima de 25, 26 grados. Un calor sofocante, lejos está de lo que vamos a compartir en minutos, el calor que está viviendo en el hemisferio norte, pero calor al fin que nos deja entreverde que podríamos llegar a tener en el comienzo de la temporada de verano unas temperaturas mucho más cálidas de las que tuvimos en la anterior edición. Por lo tanto, esto tiene que animarnos a seguir disfrutando del invierno, de la primavera en tanto en tanto y sin duda también de las fechas que se dan concernientes a lo que es el día del amigo y las propuestas que se dan en el marco de las vacaciones de invierno. En minutos vamos a viajar, nos vamos a ir a Europa, vamos a ver allá cómo está esta realidad. Y nosotros vamos a seguir como siempre avanzando con la información porque por supuesto hasta las 22 tenemos mucho, así que en cada minuto y minuto, segundo a segundo, vamos a ir compartiendo títulos, entrevistas que realizaron nuestros compañeros que tienen que ver con diferentes aspectos de esta realidad y desde ya también entrevistas en vivo que nos permiten incluso adelantar lo que sucederá este fin con muchísimas propuestas también más allá de todo lo que hay en relación a estas dos semanas de vacaciones de invierno y por suerte también vamos a viajar a través de la información con nuestros compañeros periodistas corresponsales y ya mismo vamos con uno de ellos precisamente del periodista Agustín Vicio desde la ciudad capital de Santa Fe. Buenas noches Agust, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos allí, el placer de poder estar con ustedes. Buen miércoles. Buen miércoles para vos también. Bueno, nos venimos reencontrando con bastante frecuencia y esto nos permite también seguir de cerca y fundamentalmente permitir también el entendimiento de muchos temas, aún más aquellos que se desprenden de las elecciones, que son muchas las dudas. Pero ¿cómo se declara ganador a tal presidente comunal o intendente si faltan las generales del 10 de septiembre? ¿Y quién va a quedar como diputado desde el sur-sur provincial en el departamento General López? Y así muchísimas más preguntas, pero como siempre te dejamos comenzar y luego desde ya seguimos con el intercambio. Bueno, una de las cuestiones que tiene que ver con lo electoral, justamente íbamos a abordarlas porque hoy comenzó el escrutinio definitivo aquí en lo que es la Secretaría Electoral. Al red de las 9 de la mañana empezó, hay cerca de 200 personas trabajando en el edificio ubicado muy cerquita de lo que es la Casa de Gobierno de aquí de la capital provincial. Se comenzó el recuento definitivo, el escrutinio definitivo por el departamento de la capital, es decir, por aquí donde se ubica la ciudad de Santa Fe. Y después se continuará con el resto de los departamentos. Se estima más o menos que va a estar realizándose este recuento entre 7 y 10 días. Así que habrá que esperar todavía un tiempito para saber, por ejemplo, qué pasa con la cuestión de la Cámara de Diputados dentro de Unidos, donde está muy pero muy reinida allí la pelea en lo que es la boleta, la lista en realidad de Clara García encabezada por la socialista con el ex intendente de la de Santa Fe, José Corral, donde el resultado del escrutinio provisorio arrojó cerca de una diferencia de 1.600 votos. Muy pero muy poquito si hablamos, si hacemos referencia, estamos hablando de la provincia entera. Así que, por ejemplo, vamos a saber en unos días nada más qué pasa con ello. Pero la cuestión es que hoy se confirmó que comenzó con este escrutinio definitivo, cerca de 10 meses escrutadoras. Así que hoy comenzaron con la capital, con el departamento de la capital. Así que seguiremos bien de cerca qué va ocurriendo con toda esta cuestión. Agustín, el gusto de saludarte y bueno, en medio también de este proceso. Tiene su complicación es el sistema DONT, ¿no es cierto? Hay que esperar. Aquí estamos aguardando a ver dónde quedarán cargos como de algunos benadenses, de gente también referente de la región, Sofía Ganares, Leonardo Calayano, Rosana Bellati. Bueno, estamos expectantes para ver cómo se va a hacer este listado y finalmente en qué posición, porque eso tiene que ver, ¿no es cierto? Frente al caudal de votos que se vaya a sacar, ¿en qué lugar, ubicación quedan definitivamente? Sí, bueno, por ejemplo, Rosana Bellati va a depender su ubicación. Si gana Clara García es una cosa, si gana José Corral es otra, siempre teniendo en cuenta lo que es este binomio. Bueno, así que habrá que esperar, porque aquí en lo que son las listas para la Cámara de Diputados, como también para lo que son las listas para el Consejo en cada una de las ciudades, bueno, esto depende un poco de lo que tiene que ver con el binomio. Primero, obviamente, la ubicación se da en cuanto a la cantidad de votos que recibe cada lista, pero a su vez también hay otro ordenador, porque aquí ha ocurrido en la capital provincial que, por ejemplo, un concejal salió tercero, pero dentro de lo que va a ser la ubicación de la lista definitiva en Unidos va a quedar cerca del puesto 8 o 9, porque por cuestiones de paridad de género, bueno, tiene que ir su compañera, que es número 2, porque las dos primeras listas que ganaron, bueno, conformaron de tal manera que él no pudo quedar en los primeros lugares. Así que es una cuestión, como bien decían, muy compleja, que hasta el momento, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, esto no hay que dar nada por hecho. Si bien, uno puede hacer una lista provisoria en cuanto a los resultados que arrojó justamente, el escrutinio provisorio, pero una vez que esté el escrutinio definitivo vamos a tenerlo bien claro y, bueno, una vez que esto esté definido vamos a repasarlo obviamente, pero siempre hay que ser cautos en este sentido porque, a ver, si hablamos de lo que es la lista del justicialismo, ahí no hay demasiados problemas porque está todo bastante, bastante definido, pero si hablamos, por ejemplo, de Unidos para Cambiar Santa Fe, donde está todo un poco más ajustado, bueno, la cuestión puede cambiar y hay que tener en cuenta estas dos cosas. Por un lado, el resultado, que es ordenador, pero, por otra parte, también la cuestión de la paridad de género que tiene que ver con otro de los puntos ordenadores. Así que, bueno, habrá que esperar, como decía, hace un instante y aguardar a que se definan y estén datos definitivos. Por supuesto, queda mucho por debatir, profundizar y seguir analizando de lo que fueron las PASO, porque a veces vamos tan rápidos que se viene también el análisis en algún sentido, por así decirlo, y aún falta septiembre para terminar de analizar y hacer una lectura final, ya sea una autocrítica por parte de cada partido, aunque ganen, o también la revisión para aquellos que tal vez intentaron y se encontraron con resultados muy dispares a lo esperado o a lo proyectado. Pero si bien seguimos avanzando, porque así también lo sigue haciendo lo que tiene que ver con las elecciones a nivel nacional. Campaña que, si bien acá en Venado Tuerto, al menos por ahora, o al menos yo, no he visto ni tanta cartelería, ni tanta difusión en el centro de la ciudad con otras herramientas, o los famosos que circulan en los autos con algún material que tiene que ver con lo auditivo. Pero, ¿qué sucede quizás en la capital de Santa Fe, donde también en las grandes ciudades siempre se van dando estas visitas de los referentes y los precandidatos? Entendiendo que ya se dejan ver las definiciones de muchos de los referentes provinciales. Sí, sí, sí. Mirá, por un lado hay que decir que en lo que tiene que ver con la campaña electoral a las PASO, que tuvimos hace algunos días nada más, la repercusión continúa aquí en la capital provincial en el día de ayer, también en el día de hoy, y tenemos que hablar de dos hechos concretos. Por un lado, el encuentro que tuvo Marcelo Lewandowski con quienes fueron sus competidores hasta el día de domingo, es decir, que se encontró en la serie del Partido Justicialista, con Eduardo Otoñoli, con Leandro Busato y con Marcos Clery. Allí se habló, estuvieron también presentes cada una de las vices, se habló acerca, por un lado, de lo que pasó en el domingo de los resultados, del magro resultado que tuvo el PJ en general, y a su vez también se habló de cómo seguir, cuál va a ser la estrategia, qué se puede acordar entre cada una de las listas, y a su vez también, bueno, cómo trabajar en conjunto de aquí a futuro. Y por otra parte, posteriormente también hubo un encuentro entre Omar Perotti, el gobernador, y ya candidato a diputado provincial con la mayoría de las personas que van a integrar su lista. Es decir, no estaban las 28 personas que van o que podrían llegar a ingresar en caso de que Perotti ganen, sino que estaba una gran mayoría, porque se terminó organizando la reunión sobre la hora, hubo personas de Rosario o de otros puntos de la provincia que no pudieron llegar aquí, pero sí hubo representación política de la mayoría de los grandes espacios. Allí se habló, hubo alguna especie de autocrítica, se dijo que, bueno, la verdadera campaña comienza ahora, que hay que cambiar el chip, que hay que seguir adelante. Estuvo también allí presente Marcelo Lewandowski, así que, es decir, las repercusiones de la FASO aún continúan a nivel político, sobre todo en lo que es el Frente Juntos Avancemos, donde fue una elección que no se esperaba. Pero en el Frente Unidos, esto también, porque hubo algunos encuentros llamados, tratar de limar las perezas, ver cómo capitalizar todo este gran caudero de votos que tuvo Puyaro, pero que está compuesto por el espacio del socialismo y también por la lista de los ADA. Así que hay movimientos, hay llamados, pero muchos más distendidos respecto a lo que pasa en el peronismo. Me preguntaba sobre la cuestión nacional. Bueno, está un poco apagada todavía esta campaña, teniendo en cuenta lo que vimos hace muy poquito el domingo, se llevó puesto todas las miradas. Así que aquí en Santa Fe, la verdad que es bastante, bastante tibia la campaña. Me comentaban que, por ejemplo, en el peronismo va a haber algunas reuniones en estos próximos días y se espera que quizás la campaña, por parte de quienes van a encabezar las listas para diputados, bueno, podría llegar a empezar y empezar a tomar un poco más de color y calor la próxima semana, dentro de lo que es para cambiar Santa Fe, también, pero con el dato de que, por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta va a estar llegando al sur de la provincia, puntualmente a Rosario. Este día jueves se va a mostrar con Pujaro, el ganador de la interna, con quien ya vienen teniendo bastante feeling, vienen mostrándose habitualmente. Así que, bueno, aquí sí ya empieza a verse un poco más de movimiento en lo que tiene que ver con este frente opositor. Así que, poquito a poquito, nos vamos metiendo lentamente, pero sí nos vamos metiendo, en fin, a lo que ya es la campaña para las PASO a nivel nacional. Agustín, consultarte, hablabas de Rosario. ¿Cómo se está dando allí también esta situación? Por obtener la intendencia de la misma, está Pujaro también ratificando su apoyo a Hapkin, pero también aparece, por otro lado, la unidad de dos referentes, Zuckerman y también quien fuera el ganador de la misma interna, para definir, ¿no es cierto? Hoy, ¿cómo está la mirada? ¿Cuáles son las acciones que se están estableciendo desde Rosario? Y, bueno, también, ¿cuál es la expectativa? Sí, para contextualizar, hay que decir que en el Frente Unidos ganó el actual intendente Pablo Hapkin. Le ganó por algunos puntos bastante cerrada, terminó siendo la elección. Si bien, finalizó ganando Pablo Hapkin, le ganó a Tesandori y le sacó varios puntos al candidato socialista Enrique Esteves. Va a ir por la reelección en el conjunto de los votos unidos para cambiar Santa Fe. Supera lo que es Juntos Avancemos, pero Juntos Avancemos tan solo tenía dos candidatos. Por un lado, Zuckerman, que pertenece y se identifica con el espacio de Agustín Rose, y por otro lado, Juan Monteverde, que no es peronista, sí tiene ciertas afinidades ideológicas, pero pertenece a Ciudad Futura. Bueno, este hombre de la política rosarina, que ya es concejal, pero que va a buscar la intendencia, ganó esta interna y automáticamente el día lunes se sacó la foto con Zuckerman, estaba todo más que bien, todo acordado en lo que tiene que ver con la cuestión política, era lo que se esperaba. Ahora viene la otra parte, bueno, a trabajar en conjunto con Marcelo Lewandowski, tratar de buscar esta victoria del peronismo que en Rosario hace décadas que no puede gobernar. Así que es una elección que mantiene en vilo, no solamente Rosario, sino también a mirada puesta de la provincia y también de diferentes referentes nacionales, así que vamos a seguir bien de cerca también qué ocurra allí, porque es una general, perdón, muy pero muy interesante, y si no me equivoco solamente van a quedar dos candidatos en la lista para Rosario. Estamos hablando de Pablo Haskin y Juan Monteverde, así que va a ser una especie de balón anticipado en esta general que va a definir justamente quién continúa el mando de la ciudad rosarina. Agustín, bueno, por supuesto que vamos a seguir de cerca todo esto, las recorridas también de los candidatos y todo lo que se viene por delante que es un caudal importante de información. Gracias por estos minutos que nos ha cedido y esta información. Al contrario, gracias a ustedes, quedamos en contacto y simplemente agregarte que el gobernador Perotti ya no está más aquí en la provincia de Santa Fe ni en territorio argentino, sino que ya arribó a lo que es el país asiático de la India, va a estar allí durante 11 días, va a volver aquí a la provincia de Santa Fe el 30 de este mes y a partir de ahí comenzará fuertemente a trabajar en lo que es la campaña para las generales, así que en estos días vamos a estar desarrollando en qué consiste este viaje que, para resumirlo muy rápidamente, tiene que ver con mejorar la relación entre el Estado santafesino con la India en términos comerciales y también científicos y técnicos, así que seguramente estaremos comentando respecto a esto. Perfecto, Agustín, gracias. Abrazo grande. El periodista Agustín Picio desde la ciudad de Santa Fe. Regresamos con Rena. Así es, Emma. Vamos a aprovechar a compartir la primera de las entrevistas gracias a la realización y el trabajo periodístico de nuestros compañeros en los distintos puntos también de la región, desde Venado Tuerto, siempre ampliando las diferentes ciudades y pueblos. Y en este caso también ya están aquí en los estudios nuestros invitados, así que vamos a escuchar en primer lugar al doctor Pedro Bustos, médico pediatra actual también, que en este caso fue precandidato a senador. Y por otro lado, actualmente también lo que refiere a la delegación del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe en nuestra región. Y vamos a encontrarnos con un tema que ayer, antes de despedirnos aquí en Noticias en HD, Agustín Pérez, nuestro compañero y periodista de la ciudad de Rufino, nos advertía, con cierto tono también, como habitante de la ciudad de Rufino, más allá de su trabajo periodístico, que hacía referencia a diferentes irregularidades, a una falta de trabajo quizás en el hospital de esta ciudad, donde incluso Agustín Pérez nos advertía de que en los últimos días un paciente habría perdido la vida a raíz de no recibir la atención adecuada o de no habersele realizado los procesos en torno a chequeos, diferentes radiografías que pudieran haber brindado un panorama y un diagnóstico previo de esta persona. Posteriormente fue trasladado, al reconocerse que tenía obra social, a uno de los nosocomios privados de salud de la ciudad de Rufino. Inmediatamente tuvieron que entubarlo, según describía nuestro compañero, el periodista Agustín Pérez, y a los 40 minutos esta persona perdió la vida. Con anterioridad, obviamente al parecer en el hospital público de salud no le habrían brindado la atención que su estado estaba demandando. Es así que Agustín Pérez ayer nos advertía que hoy se iba a estar haciendo presente el doctor Pedro Bustos, delegado del Ministerio de Salud aquí en nuestra región, y va a estar en Rufino ya que la actual directora también del hospital manifestó descontento con la forma en que se estaba trabajando al intentar reordenar ciertas cuestiones, pero al parecer recibir cierta resistencia por parte de algunos profesionales de la salud. Pero todo el contexto lo va a traer Pedro Bustos, que estuvo en esta reunión como debía. Bueno, buen día a todos. Muy bien, nos encontramos aquí en el Consejo Deliberante, porque acaba de terminar una reunión entre los concejales y el doctor Pedro Bustos por la situación del hospital, la renuncia de la doctora Dallín Escalde, así que vamos a charlar con el doctor. Doctor, buenos días. Buen día, doctor. Buen día, ¿cómo les va? Bueno, gracias por venir y por el poco tiempo que tengo, pero quería transmitirle que estamos permanentemente, después de la renuncia de Daniela, buscando alternativas de trabajo. Así que, bueno, me senté con los concejales, ellos me manifestaron la preocupación que tienen, y la idea es, bueno, ahora me voy al hospital, ¿no?, para hablar con los directivos del ZANCO, me reuniré con algunos profesionales que ya estoy hablando, para ver qué modalidad de trabajo vamos a tener en un contexto donde no tenemos dirección y estamos casi a cuatro meses de un cambio de gestión. Entonces, ese contexto es lo que da la particularidad a la situación. Doctor, ¿cómo ve la gestión, bueno, de Daniela, que había querido organizar un cronograma para poder garantizar el consultorio? En estas épocas creo que aunque se incrementa más la atención por las distintas gripes y también la guardia, ¿cómo ves que los médicos rechacen trabajar, simplemente trabajar en el hospital que es tan necesario? Mira, lo que pasó, creo yo, que con todo el objetivo que tenía Daniela, como lo expresaste vos, creo que algunos profesionales vieron que el cambio de horario o rotación de horario, administrativamente en las gestiones, digamos, en todo el Ministerio de Salud, generalmente se hace con acuerdos previos. Entonces, posiblemente ahí estuvo quizás el quiebre de esto, digamos, las intenciones que tenía Daniela, razonable y lógico, ¿no? En un contexto de virus respiratorio y de accesibilidad a la salud. Creo que ahí estuvo, digamos, como que los profesionales vieron que, digamos, no se puede cambiar los horarios, ¿no? Si bien Daniela decía, la idea es cubrir todos los servicios, pero creo que ahí me parece que faltó esto, que ahora, bueno, voy a ir al hospital. Recién me estoy dando cuenta, lo escucho a ustedes, hablé con Daniela, Daniela, desde que empezó la gestión, creo que uno está conforme con todo y han hecho todo lo posible. Y los profesionales de salud, bueno, tendremos que sentarnos para que ver cómo, de alguna forma, o rotando, ¿no?, se puedan cubrir todo lo que se había planificado. Esta problemática que Daniela, como recién usted decía, quiere solucionar, pero viene de larga data. ¿Cuál es la problemática que hay? ¿Los médicos cobran poco? ¿Los médicos no quieren trabajar? Porque, bueno, lo que uno hace, cualquier nota que hace con respecto a esto, todos los comentarios son iguales. No quieren trabajar en un hospital, que dejen su trabajo, o es poca la paga. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Yo creo que recién hablaba y ayer me habían comentado que las dificultades con los médicos, uno lo vivió en Venado Tuerto también, me decían que hasta el doctor Pérez Mernes ya tenían dificultades y que siguen en todos lados. Yo creo que a veces, cuando no hay consenso, aparecen estas implosiones institucionales, ¿no?, o sea, renuncias. Yo creo que la paga, si vos me decís que no es buena, pero no creo que sea solamente eso. Yo creo que, digamos, hay un combo de situaciones que hacen que las instituciones hoy están, digamos, transcurriendo distintas dificultades. Las instituciones de salud, hay cambios de perfiles, hay menos personal, cambios de perfiles de los médicos, las enfermeras, de la sociedad en sí, se nota mucho porque hablamos de salud, pero la sociedad está cambiando mucho. Yo a veces, preocupado por uno, lo caracteriza a veces como si sintiera como una deshumanización de las relaciones interpersonales, ¿no? En todo sentido, hasta vos vas a un negocio, parece que la atención tampoco es tan buena. Nos cuesta ver en el otro una necesidad, fundamentalmente, y a otra persona. Yo creo que no podría decirte que es una o dos cosas, yo creo que son varias cosas que ha venido profundizándose, no creo que sea en estos cuatro años, ni Carlitos Colombo, ni Daniela, han sido parte de estos cambios, y que, bueno, yo creo que la idea ahora es garantizar la salud para la población de Rufino y la microregión de Rufino, pero como hablamos con los concejales, el gran desafío es una solución medianamente... Y ahora sí, ya estamos gustosos de contar con la presencia de nuestros estudios de los invitados de esta noche, que nos van a llevar al mundo del arte, precisamente a lo que tiene que ver con lo coral, pero otras manifestaciones artísticas también, porque van a estar formando de la presentación que vas a poder disfrutar este próximo sábado, que ya tuvo su estreno en dos noches consecutivas en la ciudad de Venado Tuerto, pero ahora se dan el lujo de mudarse a otro teatro también de la ciudad de Venado Tuerto, y de esta forma seguir compartiendo esto, que yo me voy a animar a decir y a advertir que tuve la posibilidad de ir, y que la verdad me encantó. Canté todo, aplaudí todo, fenomenal la puesta en escena, así que ahora vamos a dejarlos a ustedes que se enteren, y esto va a ser gracias a la voz de Carlitos y también de Valeria, y en primer lugar, como siempre, agradecerles por estar aquí en Noticias en HD. ¿Cómo están? Buenas noches para ambos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Nosotros estamos muy contentos de otra vez presentar el Charlie Coral. Exacto, que se desprende de un gran grupo coral con el que cuenta la ciudad de Venado Tuerto y que funciona siempre en un teatro reconocido de la ciudad. Sí, sí. Nosotros estamos en el Teatro Verdi, un coro independiente, lo dirige el profesor Colo Márquez, Rubén Colo Márquez. Exacto. Y bueno, como bien saben ustedes, ha preparado esta puesta en escena de lo que se ha dado por llamar el Charlie Coral, con todas canciones de Charlie García. Haciendo un repaso por su historia, desde sus comienzos hasta por ahí lo más actual, lo último que ha hecho. Y bueno, realmente fue un trabajo hermoso prepararlo, realizarlo. Y las dos noches que pudimos hacer en el Teatro Verdi fueron maravillosas. Por lo menos los comentarios han sido muy buenos. Sí, han sido muy buenos los comentarios. Yo voy a afirmar que no lo hago por compromiso, sino realmente por gusto. Y en este caso hoy están ustedes dos, dos de los coreutas del coro La Boche, pero ¿cuántos compañeros más son integrando este gran grupo? Bueno. ¿Alrededor? Alrededor de 30. 30, sí. 30, sí, sí. Estamos siendo 30, sí. En las nacientes éramos 10, 12. 12. Llegamos a 15 una vez y pensamos, alguna vez seremos muchos. Y bueno. Y nos duplicaron. Sí, duplicamos. Duplicamos. Es muy lindo. Yo refresco la palabra de Valeria, de que disfrutamos mucho el trabajar para poder hacerlo, porque nos divertimos realmente ir a La Boche, ir a divertirse, y de presentarlo, de hacer la puesta en escena de todo lo que significó el Charlie Coral. Bueno, se armó, perdón, se armó un lindo grupo también de amigos, o sea, festejamos cumpleaños, no es solo trabajo, ensayamos primero, porque el profe, bueno, no, por supuesto, hay que ensayar para que salga todo bien, pero bueno, después también nos damos el permiso de a lo mejor juntarnos algún día. Se armó un lindo grupo humano que hace que compartamos muchas cosas y eso también creo que se ve reflejado cuando lo llevamos arriba del escenario, que nos acompañamos y somos un gran equipo. Bueno, también desde la mano del director, ¿no? O sea, eso también. ¿Hace cuánto que están trabajando con este repertorio? ¿Todo al 100% lo destinan en la clase a Charlie a preparar? ¿O también se hacen su tiempo y dividen en las clases diferentes? Bueno, este último tiempo fue preparar el Charlie Coral. Se puso la pila para hacer todas las canciones de Charlie, porque elaborar una canción, prepararla para poder ponerle la encena, no es tan sencillo. Porque algunos somos medio ovejitas descargadas, que cantamos otra cosa. O algunos nos vamos con las voces con otra voz, porque suele pasar. Personalmente había una canción que a mí me gusta mucho y me iba. Yo seguía cantando mi parte y cantaba también la parte de la otra cuerda que no me correspondía. Entonces, bueno, es un trabajo y poder ensamblar. Hay temas que son de cuatro voces. Claro, una coordinación. Claro, y eso es lo que lleva por ahí más trabajo, que es lo que hace el ensayo, de poder ensamblar las cuatro voces, de entrar a tiempo, de no equivocarse la letra. Claro, sí, sí, sí. Bueno, y todo eso, como se va haciendo como un juego, es muy divertido, es muy placentero, es una hora y media semanal que pasamos juntos y que la pasamos bomba, porque además de cantar, que cantar ya solamente, cantar es una terapia extraordinaria, así que cantar en grupo no les puedo decir lo que es, es mucho más. Claro que cuando uno ve una canción, piensa en la melodía y entonces, bueno, esta melodía es así y cada uno de nosotros canta cosas distintas. Claro. Y eso es lo maravilloso, que termina armonizándose y saliendo un resultado, la verdad, que muy lindo. Este, aparte de eso, de hablar de lo coral, también tenemos que decir otras cosas que son fundamentales, porque para poder llevar a cabo todas estas cosas, fue menester que recibíamos ayuda en su momento, cuando hicimos las presentaciones en el Teatro Verdi, tuvimos una amplia, un amplio apoyo de los comercios locales. En este caso, vamos a tener un amplio apoyo del gobierno de la ciudad, que también lo tuvimos en el otro, ¿no? Nos apoyó para poder llevarlo a cabo. Pero parece que le gustó. Y ahora nos ofrecieron. Y a nosotros también. Duplicar la apuesta. Sí, duplicamos. De poder repetirlo en una sala icónica de la ciudad, como es el Centro Cultural. Y antes de seguir avanzando, así, entre tanta información, vamos por parte. El coro La Boche, claramente comprobamos que lo integran hombres, mujeres de diferentes edades, porque hoy los tenemos a ustedes aquí. Pero, ¿con qué otra variedad nos encontramos? Son mayormente adultos, adultos mayores. También hay algunos jóvenes que forman parte del coro. Ya vamos a pasar a los músicos que se van a estar sumando. Sí, hay... Es un grupo muy heterogéneo. Sí, tenemos de 20 hasta... 68, que soy yo. No, pero hay mayores. Hay mayores, hay gente de 70. Sí, creo que sí. ¿68? Sí, 68. Y se lo llevas bien. Y después, ahí en el medio, tenemos, vamos, va variando la edad. Y cada vez, o sea, y cuando viene gente, no es que viene solo jóvenes, vienen adultos también. Claro. ¿Y cómo surgió esta idea de decir, y de quién surgió, y cómo fueron conformando esto? Vamos a hacer Charlie Coral. Bueno, fue una... Profe. Claro. Lo que pasa es que nosotros, cuando empezamos en el coro, hacíamos canciones a tres voces nada más porque éramos poquitos. Ajá, claro. Y en algún momento, que fue cuando llegué yo, le pareció oportuno hacer alguna a cuatro voces. Claro, pero éramos dos bajos, tres tenores, cuatro sopranos y cinco, o no, cuatro contraltos, porque no éramos tantos. Éramos muy pocos varoncitos y muchas mujeres. Y, claro, buscando repertorio, hacíamos un repertorio bien nacional o latinoamericano. Latinoamericano, sí. Este, con algunas canciones folclóricas. Y empezaron a aparecer las canciones del rock. Ajá. Y ya llegó Rajuña Las Piedras. Y fueron llegando otras canciones, como Lunes Otra Vez. Y ya teníamos tres o cuatro de... Alicia. Ah, Alicia, sí. Pero después otras llegaron antes, como La Vereda del Sol. Que eso, para saberlas hay que ir el sábado, este sábado, para descubrirlas. No, pero lo que quiero decir es que llegaron estas canciones de Charlie García al repertorio. Y entonces el coro vino un día y dijo, mira, el Charlie García cumplió 70 años y nosotros cumplimos 11. ¿Por qué tenemos que estar esperando a cumplir 10, 15 o 18 o 25? ¿Por qué no festejamos nuestro cumpleaños y el cumpleaños de Charlie García, que fue el año pasado? ¿Por qué no lo festejamos haciendo una apuesta de canciones de Charlie García? Entonces empezó a agregar todas las otras canciones, cuatro o cinco canciones más a las que ya teníamos. Y así fue surgiendo. Y fueron... Usted sigue hablando. Sí. Siga, siga. Yo sigo hablando. Y fueron acoplándose todas las canciones, fueron incorporándose y empezó a cobrar ideas de todo esto. Y bueno... Y también nos pidió un compromiso, porque él llegó con esta idea, se animan, les gusta. Bueno, dijimos todos que sí, que nos encantaba. Bueno, y un compromiso, porque tampoco desde el momento que lo planteó hasta mayo no había mucho tiempo, teníamos vacaciones en el medio. Así que bueno, y así llegamos al Charlie Colán. Y finalmente, ¿cuántas canciones? Sin decir cuáles. ¿Cuántas canciones? Y si son quizás de diferentes épocas y momentos de la vida de Charlie, o si están basadas en un disco particular. No, son el principio de la vida de Charlie, de sus canciones, hasta el momento de la democracia, prácticamente. Es decir, ese periodo, que es un periodo riquísimo de Charlie. El otro posterior también, pero este tiene la suerte de tener muchas letras con... Muchos mensajes. Claro, extraordinarios mensajes. Recordemos que Charlie era un fantástico esquivador de la censura a través de sus letras. Exacto. Las metáforas terribles. Y todo lo que cuenta, todos los mensajes implícitos que hay en las letras son fascinantes. O sea, pensando en la historia de nuestro país, podemos hacer un recorrido por toda esa etapa de los militares, la vuelta de la democracia y demás. Es un viaje precioso. Sí, sí. Poder hacerlo a través de la música, ¿no? Claro. Y además de la música en las dos ediciones anteriores que ustedes realizaron, que ya ni recuerdo cuál fue la fecha. 12 y 13 de mayo. 12 y 13 de mayo. ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, yo en mi caso fui el sábado, así que pude ver también la obra artística que se había dado el día anterior, el viernes, y ver en vivo también la segunda pintura. Nos vamos a encontrar con lo mismo en los diferentes aspectos también para repreguntar esto que sucedió en mayo. Quizás hay algo más, hay algo menos en esta presentación del sábado, teniendo en cuenta los músicos invitados, la cantidad de coreutas, la pintura en vivo, las bailarinas. Sí, lo único que no vamos a tener, porque no lo hemos conseguido todavía, porque no se dijo nada, es la pintura en vivo. Bien, si hay algún artista que dispone, quizás puede ir a hacer las gestiones, diálogos necesarios. ¿Y quién dice? ¿Quién dice? Que pueda haber. También cabe aclarar que las pinturas que se realizaron el 12 y el 13 de mayo están a la vista en el Teatro Verdi, si pasan por la vereda las pueden ver, y que también, bueno, está la opción de si alguien muy fanático quiere, las puede comprar, están ahí. Realmente fueron unos cuadros maravillosos, un artista de Venado el viernes en Sotomayor, y el sábado un pintor de firma, también maravilloso, los dos trabajos excelentes. Y además por lo rápido que hicieron, porque el espectáculo duró una hora y media, y en una hora y media los tipos pintaron su cuadro. Sí, lo rápido y también como lo que ustedes iban cantando, no solo al público en general, nos iba generando, porque a mí me gusta disfrutar, pero también disfruto de ver al otro que disfruta, que aplaude qué expresión tiene, y ni hablar también que podía haber incluso ya casi en la parte final de este artista firmatense que estuvo presente, que había terminado su cuadro, pero ustedes arrancaron con una canción, se alejó, la observó y volvió, e hizo un símbolo, un objeto que se desprendía de esa canción que ustedes estaban cantando. Sí, es cierto, muchas cosas maravillosas también. Nos tocó ver al ballet que va a estar, el ballet sí va a estar, los músicos van a estar. Bueno, Máximo Pasquini, ni hablar del baterista y cada uno de los músicos que se van a estar haciendo presentes. Los músicos van a estar, y los chicos que bailan, que es el ballet municipal. Bajo la dirección de Fernando Matoso. Exacto. Gracias porque por ahí a mí los nombres. Yo sé la exigencia que ustedes tienen, así que... Bueno, y todo el cuerpo de baile, excelente, nosotros lo vimos desde donde bailaban. Así que para nosotros también fue maravilloso y fue sorpresa. Más allá de que sabíamos que iban a bailar, la sorpresa de ver qué es lo que hacían, viste, porque... Y hablando de lo que hacían, muchas veces nos podemos imaginar al coro quizás de una forma, como vos bien marcabas ese repertorio anterior, o algo por ahí más estructurado, neutral. ¿Por qué es esa la identidad inicial quizás del coro? Pero ustedes creo que rompen con eso e incluso entre canción y canción hay un relato que va llevando una historia. Claro, sí, vamos llevando la historia, se hizo una investigación al respecto. Y se va llevando la historia de lo que fue la vida de Charlie García en ese periodo. Y que termina haciendo con lo que Charlie García es actualmente. Hay un preámbulo a cada canción que da a conocer el porqué y el paraqué de ese mensaje. Que estaba muy bien escrito también, acá por el señor, en los textos los hizo él. De carlitos.com. Sí. Pero bueno, lleva también, que forma parte, realmente es como un show muy dinámico. No es esto lo que decías por ahí vos, Renata, al principio. No es el coro tradicional, formal, estructurado. Va rompiendo ese tipo de cosas y mostrando otra forma de hacer coro. Y que tiene una llegada a todo público. Entonces, eso creo que también es lo fascinante de... Claro, porque de alguna manera, bueno, Charlie García es de mi época. Pero uno quiere que sea de la época de todos. Porque en realidad su música ha trascendido y se sigue cantando. Y los mensajes que hay detrás de cada una de las canciones, uno quiere compartirlo. Y a veces no es tan fácil entrar en la metáfora o saber qué está diciendo realmente la canción. Porque uno se queda prisionero de la melodía y va, 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 canta lo que está cantando. ¿Cuántas veces nos queda una música pegajosa y nosotros la cantamos y no sabemos lo que está diciendo realmente? O a veces escuchamos canciones en inglés que nos encantan, qué sé yo, pero no sabemos qué dice. Repetimos la música. Entonces, esto también es para abrir un paquete para que todos puedan entender qué significaba lo que se estaba cantando. Y por qué y en qué época, ¿no es cierto? ¿Qué devolución han tenido hasta este momento de parte del público? Porque como indicabas también recién, por ahí es participativo también. Empiezas a cantar y decís, bueno, para que nosotros también... Bueno, está el coro, en cierto, enfrente. Pero se transforma en un coro general al final porque, claro, está. Muchos, todos, en su mayoría conocemos el repertorio de Charlie García. Mira, ¿cuál es la devolución, cuál es la participación, los más chicos, las generaciones, los más grandes? ¿Cómo se esperan ustedes que el público vaya y se prepare para, por ejemplo, esta noche? Con respecto, por ejemplo, a las funciones que hicimos, las devoluciones que hemos tenido en general, la gente de todo tipo de edades, diciéndonos, fue emocionante, realmente me llevó a mi niñez, que esta canción yo la escuchaba con mi papá, esta canción me lleva a tal lugar, a tal momento, me encontré cantando, aplaudiendo, piel de gallina, qué sé yo. También es la percepción de cada una de las personas, el público en sí participa en los momentos de aplausos, todo el tiempo... Sí, 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 participa, sí. Hay mucha gente que fue en mayo y pidió volver, o sea, les gustó tanto que van a ir otra vez al... Y no es familia, que por ahí la familia es la que nos acompaña a todos lados. Y a propósito de eso, vamos a aprovechar a pedirle a nuestros compañeros, por favor, como lo hicieron durante la entrevista, si es posible, nuevamente, allí son unos adelantados y nos están escuchando, así que gracias para extender la invitación formal y remarcar, que ya me voy a adelantar, que es en esta oportunidad, con entrada libre y gratuita, porque tienen el acompañamiento del área que dirige Miriam Carabajal, desde la Secretaría de Territorialidad y Desarrollo Cultural del Gobierno de Venado Tuerto, como así también, seguramente, el acompañamiento de muchas otras áreas, y como viene sucediendo con diferentes galas que van unidas a lo que tiene que ver con diferentes hechos históricos que se ha decidido realizar en la ciudad de Venado Tuerto, estas galas del 25 de mayo, del 26 de abril, del 9 de julio, es gratuito, pero para un mayor ordenamiento se deben ir a retirar las entradas, gratuitas y abiertas para todo público, en los horarios que está abierta la tiendita, que está allí, en calle Belgrano, al lado del Centro Cultural. Ahora les dejo la invitación a ustedes para que nos recuerden todo y con qué nos vamos a encontrar. Claro, sí, no, maravilloso, como me gusta esta periodista que dice todo lo que uno se olvida. Tiene el machete ahí. Sí, sí, no, no, pero está anticipándose. Así que muchas gracias a Miriam Carabajal, el gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad, al gobierno de la ciudad, a Renata, que se acuerda de todas esas cosas también. Y el día sábado, a partir de las 9 de la noche, en punto, lleguen antes, 8 y media lleguen. Y nosotros esperamos que esté lleno y que no pueda entrar ni un alfiler, pero bueno. Y seguramente así va a ser. Sí, ojalá sea así, los invitamos. Es gratuito gracias a todas esas circunstancias. O sea, nos hubiera gustado que los primeros sean gratuitos, pero uno tiene que poner dinero para distintas cosas. Y bueno, parece difícil, pero no es fácil, dijo mi profesor. Continuemos con la invitación, no se me pierda. Se va, se va, se nos va. Sí, y queremos verlos a todos, a todos, desde el chiquito hasta el grande, porque todos se van a divertir. Sí, van a ver cómo cantamos, van a ver un talentoso director, van a ver talentosos músicos, van a ver danza, más danza que la otra vez. Yo me quedé con ganas de ver más danza. Ah, ha visto. Y los bailarines se quedaron con ganas de bailar, entonces desde ellos salió a hacer más canciones. Así que va a haber más danza también. Así que va a haber más danza, no les voy a decir que danza se van a bailar, pero bueno, se va a ver. Se va a ver. Y bueno, esperamos que todo el mundo vaya, que aproveche estas circunstancias, porque a veces salen cosas buenas, como a veces en el teatro, se hace una obra muy linda, y todo el mundo dice, ay, yo hubiera ido, y bueno, ahora tenemos la oportunidad y encima en un lugar grande. Exacto. Obviamente de volver a revivir las emociones que ustedes generaron en conjunto con todas las manifestaciones artísticas y participantes, artistas que estuvieron allí en escena, cada cual con lo suyo, de volver a revivir estas emociones, como así también si no tuviste la posibilidad porque no te enteraste, porque tal vez no contabas con ese simple, pero esa cierta cantidad de dinero que por supuesto también los artistas necesitan para poder darle continuidad y poner en valor toda la producción, no solo de lo coral en este caso, sino también de tantos detalles. Así que, gracias por venirse hasta los estudios del VerTV, por contarnos, por regalarnos esta propuesta y que una vez más esté sucediendo, así que que siga el Coro de la Boche hasta cuando lo desee con Charlie Coral, que seguramente la producción de Charlie continúa, así que el Coro de la Boche tendrá que continuar con esto, pero ya nos lo contarán. Sí, sí. Seguro. Por empezar, así que este próximo sábado, 22 de julio, en el Centro Cultural Municipal de la Ciudad de Venado Tuerto, desde las 21 horas, como siempre, ser respetuosos con el horario, las entradas, libre y gratuita, pero retirarlas previamente en lo que tiene que ver con la tiendita que está allí al lado del Centro Cultural Municipal durante estos días y a prestar atención porque siempre nos encontramos con cuestiones que nos advierten que ya se terminan. Sí, diga, Carlitos. O pedirlo a nosotros. Perfecto. Que nos avisan y dicen, queremos tantas entradas, queremos tantas, nosotros nos encargamos hasta si las llevamos a la casa. Doy PD. Sí. Ya bueno, y los esperamos a todos y es un espectáculo para disfrutar en familia, así que pueden asistir todos. Sí, sí. Gracias a ambos. Y el saludo, por supuesto, a toda la familia del Coro de la Boche, cada uno de sus integrantes, y todos los artistas que se sumaron y se seguirán sumando este sábado. Así que gracias a ambos también por esta entrevista. Emma, ¿te parece si hacemos un recreo? Hacemos una pausa y ya seguimos con más Noticias en HD. Emcofir te brinda seguridad y confianza. Sabemos asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Emergencias médicas las 24 horas, traslados, visitas domiciliarias, enfermería y consultorio médico virtual. Con Emcofir 100 te ofrecemos cobertura nacional e internacional. Cuidamos a tus hijos a través de nuestro servicio de pediatría y también te brindamos el 50% de descuento en farmacias. Contamos con cobertura para establecimientos y áreas protegidas. Para más información, ingresá a nuestras redes sociales o a www.emcofir.com.ar Emcofir, una empresa que sabe lo que hace. Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino. Trabajando juntos. En Santa Fe hacemos mil y una obras. Hacemos obras esenciales para tu salud. Invertimos más de 33 mil millones de pesos en hospitales provinciales. Mejoramos el acceso a la salud en cada rincón de la provincia. Hacemos y no paramos de hacer mil y una obras. Hacemos Santa Fe. Frente a la pandemia, continuamos asegurando la protección sanitaria de la población. Bajo estrictos protocolos, seguimos trabajando para ofrecer el mejor servicio de agua potable a los hogares y espacios públicos de la ciudad. Devolviendo al medio ambiente el agua consumida de manera segura. Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto. Al cuidado y servicio de todos. El universo Chevrolet está en Chevendt. Donde vas a encontrar toda la línea Chevrolet 0 kilómetro. Junto a la post-venta que tu auto necesita. Chevrolet en Venado Tuerto y Saladillo es Chevendt. Una empresa de Grupo Quijada. Si sos cantor, músico o bailarín, VER TV es tu lugar. Te invitamos a ser parte de Domingos en Familia. Envíanos tu material por WhatsApp al 3462-667700. Porque poner en valor a nuestros artistas es el principal objetivo. VER TV y Domingos en Familia resaltan tu talento. Te esperamos. Volvió al fútbol en la pantalla del VER TV. Único canal con los derechos exclusivos de imagen. Divisiones A y B de la Liga Benadense de Fútbol. La liga más importante del interior del país y una de las más importantes de Sudamérica. VER TV Sports. Estamos donde vos querés estar. VER TV. La mejor programación. Domingos a las trece. Gigantes de Acero. VER TV. La programación que elige Venado y la región. Buenas noticias para Venado Tuerto. Llega el espectáculo más premiado de Argentina. El Equilibrista. Con Mauricio Dayud. Única función. Sábado diecinueve de agosto. Teatro Ideal. El Equilibrista. Imperdible. Localidades en venta. La boletería del teatro. Y por entrada web punto com punto ar. ¿Sabías qué? El gobierno de Venado Tuerto avanza con el plan de pavimentación de calles. En estos días se pavimentó sobre Dorrego entre Quintana y Vélez Árfil. Tus impuestos vuelven en obras. Gobierno de Venado Tuerto. ¿Sabías qué? El gobierno de Venado Tuerto avanza con el plan de pavimentación de calles. En estos días se pavimentó sobre Saavedra entre Dimmer y Aufrank. Tus impuestos vuelven en obras. Gobierno de Venado Tuerto. Vení a disfrutar de las vacaciones de invierno en la ciudad de Buenos Aires. Qué lindo cuando estamos todos juntos. Conocé más en turismo punto buenosaires punto gov punto ar barra vacaciones de invierno. Turismo Buenos Aires. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad. Ver TV, la mejor programación. Domingos a las 22, la ruta del fútbol. Ver TV, la programación que elige Venado y la región. Cobrar tu sueldo está muy bueno. Cobrarlo en Credicop, mucho más. Elegí cobrar tu sueldo en Credicop. Elegí los mejores beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. En COFIR te brinda seguridad y confianza. Sabemos asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. emergencias médicas las 24 horas, traslados, visitas domiciliarias, enfermería y consultorio médico virtual. Con EMCOFIR 100 te ofrecemos cobertura nacional e internacional. Cuidamos a tus hijos a través de nuestro servicio de pediatría. Y también te brindamos el 50% de descuento en farmacias. Contamos con cobertura para establecimientos y áreas protegidas. Para más información, ingresá a nuestras redes sociales o a www.emcofir.com.ar EMCOFIR, una empresa que sabe lo que hace. Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino. Trabajando juntos. En Santa Fe hacemos mil y una obras. Hacemos obras esenciales para tu salud. Invertimos más de 33 mil millones de pesos en hospitales provinciales. Mejoramos el acceso a la salud en cada rincón de la provincia. Hacemos y no paramos de hacer mil y una obras. Hacemos Santa Fe. Frente a la pandemia, continuamos asegurando la protección sanitaria de la población. Bajo estrictos protocolos, seguimos trabajando para ofrecer el mejor servicio de agua potable a los hogares y espacios públicos de la ciudad. Devolviendo al medio ambiente, el agua consumida de manera segura. Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto. Al cuidado y servicio de todos. El universo Chevrolet está en Chevent, donde vas a encontrar toda la línea Chevrolet cero kilómetro, junto a la post-venta que tu auto necesita. Chevrolet en Venado Tuerto y Saladillo es Chevent. Si sos cantor, músico o bailarín, Ver TV es tu lugar. Te invitamos a ser parte de Domingos en Familia. Envíanos tu material por WhatsApp al 3462-66-7700. Porque poner en valor a nuestros artistas es el principal objetivo. Ver TV y Domingos en Familia resaltan tu talento. ¡Te esperamos! Cobrar tu sueldo está muy bueno. Cobrarlo en Credicop, mucho más. Elegí cobrar tu sueldo en Credicop. Elegí los mejores beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Hablamos de materia judicial ahora. Porque se encuentra detenido quien fuera uno de los imputados por el crimen del cobrador colombiano Giovanni León. Recordemos que aquí también controlizamos acerca de ese lamentable, triste episodio que se vio tiempo atrás. Bueno, ya lleva un largo tiempo esta persona en prisión. Pero aparentemente habría quedado así una deuda por fuera. Por lo cual se acercaron personas a la casa de la familia de quien está en este momento en cárcel. Y reclamando una suma millonaria para que se le pueda pagar. Una amenaza que por supuesto pasó a denuncia y a investigación judicial. Va a ser el fiscal Horacio Pudredón que traiga más novedades sobre este caso. Bien, estamos en el edificio del Ministerio Público de la Acusación con el fiscal Horacio Pudredón. Para que nos cuente hasta donde pueda, por supuesto, algunos de los datos acerca de esta amenaza familiar del cobrador colombiano que pareció muerto. ¿Por dónde va la línea investigativa y hasta dónde podemos saber? Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, Santiago. Efectivamente, como bien vos decís, sucedió en la jornada del día lunes un hecho de una amenaza. Puntualmente en un domicilio en el barrio Malvinas, Argentina, de la ciudad de Nado Tuerto. Donde se presentó un masculino haciendo mención de un hecho puntual donde infiere una amenaza al padre de una de las personas que está privada de la libertad por el homicidio de, no sé si recuerdan, de ese famoso hecho del cobrador colombiano que había ido a cobrar una deuda y lo habían matado justamente en ese contexto. Estaban reclamando dinero, ¿no? En principio parecería ser que lo que reclaman es una suma de dinero. Esta fiscalía ordenó, por supuesto, todas las medidas de rigor respecto a la investigación. La investigación básicamente dividida en dos grandes cuestiones. Las medidas, la primera, son a los efectos de obtener evidencia para poder determinar la identidad de la persona que realiza la amenaza. Y la segunda de ellas es las medidas necesarias para preservar la integridad de las personas amenazadas. En ese sentido, se trabaja coordinado con el Ministerio de Seguridad los efectos de brindar la contención necesaria a la víctima. ¿Qué se puede decir, que se puede ahondar del dato de que la deuda la quieren cobrar desde Rosario? Bueno, en principio, lo que en algún momento de ese diálogo con la víctima se manifiesta es una cuestión de territorialidad dentro del lugar donde estaría privado de la libertad el hijo de la víctima amenazada. Pero la verdad es que no hay demasiada certeza sobre esa situación. Tampoco sabemos si el reclamo existió en estos términos y si existe un vínculo o una relación con este sujeto que se presentó en el domicilio con personas que podrían estar privadas de la libertad. Todo esto se investiga. ¿Sí quiere decir la persona que se presentó en el domicilio? Una sola persona, por lo menos, de la que tenemos el dato preciso, que es el dato aportado por la víctima. ¿Trabajar con cámaras de seguridad, como se hace habitualmente? Estamos trabajando con tomas de testimoniales, cámaras de seguridad, informes de la Judeco y demás que nos permitan nosotros también establecer todo. Sobre el lugar del hecho, puntualmente, las personas que pudieran haber estado movilizándose en horas de esa situación, en horas de ese hecho. Y, por supuesto, que el elemento fundamental que tenemos para comenzar con eso es el testimonio de esta víctima. Por eso te decía, trabajamos en coordinado con el Ministerio de Seguridad, lo que es falta también es brindar la seguridad a ellos. Entiendo que también había una posible amenaza de una balacera en frente de la casa. ¿Ante esto pusieron custodia, pidieron custodia? ¿Cómo se acuerda? En principio, a partir de este mismo hecho, donde se le infiere la amenaza, la Fiscalía trabaja, decía, coordinadamente con el Ministerio, a los efectos de preservar la integridad física de, en este caso, víctima denunciante. Luego, con el devenir de la investigación y a medida que se va profundizando, se van tomando otras medidas, las que sean necesarias, a los efectos de seguir garantizando esa seguridad. Doctor Borredón, gracias por el tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Vamos a encontrarnos con otros temas que también son, por supuesto, partes de nuestra comunidad y nos vamos a encontrar con uno de los aspectos que surgen y que son necesarios también de Cáritas. Venado Tuerto, particularmente, si bien sobre la colecta anual que se realiza a nivel nacional. Colecta anual que tuvo lugar en los primeros días alrededor del 10 y 11 de junio, que se llevó adelante de diferentes formas distintas, fueron las maneras del poder aportar el dinero que estaba a tu alcance, si así deseabas hacerlo, como así también los diferentes espacios que fueron los sitios de recaudación. Y de esta forma, Claudia Riesgo va a traerle información sobre cuánto fue el monto que lograron recaudar, cuáles son los objetivos, el destino de estos fondos y también con un detalle que desde ya es beneficioso, porque el monto que se recaudó en este 2023 supera con un importante porcentaje a lo recaudado en 2022. Pero Claudia Riesgo trae toda la información. Muy bien, voy a hablar con Claudia Riesgo, estamos en Cáritas de calle Casei. Se hizo la colecta anual, quería que me cuentes el número final o lo que han alcanzado, y sobre todo contar esto del apoyo de la gente y lo que tanto hacen para ayudar a los que menos tienen. Claudia, buen día, ¿cómo estás? Bueno, buenos días. Muchas gracias por acercarse para que podamos contar y agradecer. La verdad que estamos contentos. Este año, bueno, la colecta fue los días 10 y 11 de junio. Nosotros siempre lo hacemos alrededor de un mes después, la rendición de cuentas, porque, bueno, teniendo en cuenta que son más de 3.500 cáritas parroquiales en todo el país, ese recuento lleva mucho tiempo. Entonces, más el accionar de las cáritas, que normalmente se toman el mes de junio como el mes de la caridad, para realizar acciones. Así que, ayer fue el día en el que salimos a contarles a todos que, bueno, a nivel país se hicieron más de 610 millones de pesos. En nuestra diócesis hicimos 6.658.000. Y la verdad que estamos muy contentos con la respuesta, porque sabemos en el estado de situaciones que estamos viviendo, sabemos la realidad actual, digamos, la conocemos porque visitamos las parroquias, porque, digamos, salimos a la calle. Y, bueno, la verdad que nos queda solo agradecer. Es más de un 40% más que el año pasado y para nosotros, la verdad que estamos muy contentos. Sabemos también, esto también es gracias a los medios, digamos, que cada vez que contamos información o mandamos, digamos, ustedes lo difunden y eso hace que la gente también sepa, todos aquellos que concurren y no concurren a las iglesias o las parroquias, se enteran de las cosas que hacemos, no solo acá en la sede, sino en todas las caritas de la diócesis. Así que la verdad que en eso, muy contentos y muy agradecidos. Claro, en esta campaña la gente volvió a responder como siempre, o por este contexto económico tan adverso, por ahí esperaban otra cosa y no fue tanto. No, no, la verdad es que teníamos miedo de que fuera menos. La verdad que teníamos miedo de que fuera bastante menos. Porque la gente hizo el esfuerzo. La gente hizo mucho esfuerzo. Hizo mucho esfuerzo y también nuestros voluntarios de las caritas parroquiales hicieron mucho esfuerzo en salir, en recorrer, en contar lo que se hace, en compartir, en decirles, digamos, en informar, digamos, cuántas familias se acompañan en cada lugar. La verdad que en eso hubo mucho trabajo de los voluntarios, pero también hay que reconocer que hay mucha generosidad de la gente. La verdad que un 40% para nosotros es un montón. Estamos convencidos de que eso es el esfuerzo de muchísima gente, del que puede y del que no puede tanto, que también se ha sumado. Así que la verdad que no nos queda más que palabras de agradecimiento. Claudia, recordemos también el destino de estos fondos. Bueno, ustedes saben que la colecta anual de caritas se divide en tres partes. Queda un tercio en la caritas parroquial, un tercio en la caritas diocesana y un tercio en caritas nacional. Siempre contamos eso porque es la única colecta, digamos, dentro de la iglesia que tiene esta división y que tiene su fundamento en esa división, digamos. Cada caritas parroquial va a destinar el fondo que le queda en su parroquia a aquella necesidad más urgente que tenga que cubrir o más necesaria que determine cada caritas parroquial. Nosotros hicimos un sondeo porque, conociendo la situación actual del país, queríamos tener idea de más o menos en qué iba a invertir cada una de las caritas. Y la mayoría lo invierte en abrigo y alimento. Lo cual también, digamos, para nosotros, no digo que es preocupante, pero es un llamado de atención, digamos, porque es un dinero que se va a terminar enseguida si lo usamos en este tipo de cosas. Pero bueno, digamos, son las necesidades que las caritas están atendiendo en este momento. En la carita diocesana, digamos, el dinero se utiliza para el acompañamiento. A todas, nosotros tenemos 34 caritas parroquiales en toda la diócesis. Tenemos casi 170, 180 voluntarios y las caritas están atendiendo casi 1.100 familias. Son 1.098, para ser precisos. Digamos, eso demanda mucho acompañamiento y presencia de la diocesana con distintos proyectos y estrategias para poder abordar todo este canal de ayuda. Y a nivel país, digamos, la Caritas Argentina utiliza ese dinero, digamos, lo invierte como vuelta para las diocesanas en distintos proyectos. Digamos, que se pueden avalar. Entonces, bueno, en ese sentido estamos en la utilización de los fondos. Vamos a pasar ahora a otra información de esas lindas que nos alegran escucharlas y cuando terminan, la verdad, también nos confortan tanto, porque es una historia que empezó con adversidades, desafíos, altibajos. Estamos hablando de Julián Gómez, este joven que tenía un objetivo claro de estar presente en una competencia mundial para personas trasplantadas de natación en Australia. Finalmente lo concretó con bonos, con sorteos, con el apoyo de muchos referentes, instituciones de venado tuerto. E incluso había llegado hasta la posibilidad de sortear su propia moto, pero llegó el llamado de Corbel Motos y le donaron exactamente como la que estaba ofreciendo, cero kilómetros. Llegó el momento de que el ganador la recibiera. Y allí estuvimos presentes en este momento tan especial y, por supuesto, tomando las declaraciones de Julián sobre esta entrega, lo que representa y lo que se viene a futuro. Estamos en la empresa Corbel Motos del Grupo Iraora, con Julián Gómez, que participó del mundo de natación, Federico Cadascarri, que es de la parte de recursos humanos, con Gustavo, que es el ganador, el afortunado ganador, con Miguel Vázquez, que también es de la empresa. Vamos a hablar con Juli. Juli, bueno, cumpliste el sueño de poder ir a nadar, de poder competir, de poder representar a la Argentina, gracias al apoyo de un montón de gente y, sobre todo, de la empresa de Corbel, que nos entrega esta moto ahora. Sí, la verdad que fue gracias a Corbel, gracias a todas las empresas que también se sumaron y, sobre todo, gracias a la ciudad que se sumó, como él, a comprar el número de la UIFA y, bueno, hoy le hacemos la entrega de la moto que se ganó. Bueno, contanos un poco de aquella experiencia, ya hablamos anteriormente, pero, bueno, va a ser un recuerdo que va a quedar para toda la vida. No, bueno, la verdad que es una experiencia hermosa porque compartís con un montón de gente que pasó por lo mismo que vos, situaciones cada vez mejores, distintas, de todas partes del mundo, donde te van contando cómo se vive el desplante en su país, cómo la donación de orden en su país y, además, el deporte que el compartir, más allá de la competencia en sí, de que me traje tres medallas, es el hecho de competir con otros desplanteados y superarse a uno mismo. Yo superé mis tiempos, que es súper contento, de cinco pruebas que hice, me traje tres medallas, dos de plata y una de bronce, así que súper contento. Después de lucir las medallas y, sobre todo, el mensaje de esto de tomar concisa a la hora del trasplante. Más que, obviamente, porque sin la donación de órganos, la verdad que yo no estaría donde estoy hoy, que, bueno, pude competir en un mundial, sigo haciendo deporte, sigo trabajando, sigo teniendo vida social con amigos, sí, con cierto cuidado, obviamente, pero, bueno, sin la donación de órganos eso no sería posible. Y como en mi caso hay miles y miles y miles. Bueno, colaboraste, te llevas la moto, así que más que contento. La verdad que súper contento y, bueno, y destacar, obviamente, que el punto principal es, obviamente, poder colaborar con estos casos como el caso de Julián y, obviamente, él ha mostrado, la verdad, un trabajo increíble y, obviamente, la empresa también, el detalle de poder colaborar y apoyar estos casos, obviamente, es fundamental. Así que, bueno, sumamente agradecido y feliz, porque, bueno, una apuesta, digamos, a colaborar con un compañero y, bueno, y el pesequio, la verdad, que inesperado, así que muy contento. Realmente los saludos a Fede, que en la parte de recursos humanos lo trabajaron y mucho en esto, como en tantos otros emprendimientos y tanto apoyo que le dan, no solamente a deportistas de Venado Tuerto, para que lo dejen bien representado en el país y en el mundo. Hola, Santi, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, muy contento, una vez más, tener la oportunidad de participar en este tipo de proyectos, en este caso de haber puesto nuestro granito de arena para ayudar a Juli, un caso que nos había conmovido, nos había llegado a través de las redes. Por suerte, contamos con el apoyo de la dirección del grupo, que es fundamental, sin ese apoyo no podríamos llevar adelante todas estas cuestiones. Estuvimos hablando con Juli y con su padre antes de que se vaya al Mundial. Le fue muy bien, por suerte, lo fuimos siguiendo. Y bueno, hoy estamos cumpliendo con la última parte de ese proceso, que es poder entregar la moto a Gustavo, en este caso, muy contentos para darle el broche de oro a toda esta linda etapa. Siempre nos mantuvimos en comunicación con Juli. Y bueno, es una alegría muy grande, ya te digo, poder participar en este tipo de proyectos que entiendo agregan valor a la comunidad, que tienen su impacto. Y bueno, por suerte no es el único, hay otros. Y estamos en este tiempo tratando de coordinarlo, de llevarlo adelante. Y bueno, siempre con mucha alegría, con mucho trabajo en equipo. Hay mucha gente, digamos, yo de pronto soy el que, en algunos casos los coordino, pero tengo atrás el trabajo y la ayuda de muchos compañeros y compañeras. Así que, contento, contento de realizar esta entrega, en esta oportunidad. Voy a charlar con Birba G. Vamos a informarte cómo está la temperatura actual en la ciudad de Venado Tuerto. Sobre la noche nos vamos afuera y te contamos que tenemos 4 grados de temperatura en la ciudad de Venado Tuerto. El cielo ligeramente nublado. La humedad 100%. Siento qué humedad que tenemos en la noche del día miércoles para cortar semana, ¿cierto? Mariana, sea el día del amigo, ¿eh? Mariana, jueves, 1010.2, ¿sí? Viento del este a 3 kilómetros por hora. Estoy mal, estoy confundido entonces. Claro, hoy nuestro compañero de control nos dice, hoy es el día del amigo, pero se le agrega algo. En la tarde de la A a la Z se los contamos a eso. Ahí está. Ahí no se lo perdiera. Espectacular. Mínima de 4, máxima de 18 grados. Viento del norte. Mañana vamos que va ascendiendo poco a poco la temperatura. Sube, sube, sube la temperatura. El día viernes, mínima de 10, máxima de 23. Viento del norte se pone cada vez mejor, mejor, mejor. Para el sábado, mínima de 16, máxima de 25 grados. Qué lindo que va a estar el fin de semana a prepararse, bueno, el sábado. El domingo ingresa nuevamente la rotación del viento del sur. Comienza otra vez a descender la temperatura. Viento del sur el lunes. Viento del sur el martes. Nuevamente hay que abrigarse mucho en la próxima semana. Entonces vamos de a poco. Se viene un jueves, viernes, sábado, con temperaturas cálidas, disfrutables. Para salir, pasear, recorrer, disfrutar el día del amigo, compartir, ir a alguna peña, encontrarse con amigos y poder disfrutar. Definitivamente, tres días, 18, 23, 25 grados, subimos hacia arriba, pero en ascensor. Y ahora, como siempre, llegamos con la información final que tiene que ver con las farmacias de turno. Comenzamos con la primera de ellas, Farmacia del Cueto, ubicada en Maipú y Lavalle. Otra de las que está de turno, precisamente en Brown 538, Farmacia Ricciardi. Farmacia Martínez en Lisandro de la Torre y López. Y ahora sí, Emma, llega el momento de ponerle punto final a esta edición, mitad de semana. Exactamente, pero mañana jueves tendremos más para compartir y estas informaciones y muchas otras más en las redes sociales de Bertevela se encuentran ampliadas. Gracias a ustedes, a nuestros compañeros. Gracias, Emma. Muchas gracias. Hasta mañana, buenas noches. Una producción de Multimedio GS.